¿Ya te llego el televisor nuevo? Si... Jato... Llego ya... Desde el sábado pasado... A mi pasada me lo compro... ¿El tío todavía te lo tiene? Está ahí... Bueno, que yo sepa de verdad... Cuando vaya a Puerto Rico, yo lo chequeo... El otro... Tiene ya par dañitos... Si no es que mami de aquí ya lo bota... Ah, es como es mami... Ocupa espacio... No tiene uso... Muchacho... Que eso es pararlo... No tiene uso... ¿Estás casi ahí? Uh-huh... Ah, mira, suelta... ¿Qué tiene? SKS... 96... Está bueno... Tengo... Car 98... Esta vez vamos a volar casco... Me tienen cansado ya con... Con los trucos... Con los trucos... Muchacho... Más trucos que el cinturón de Batman... Vamos a ir... Vamos a ir... Vamos a ir... Vamos a ir a la segura en esta... Espérate... Solo puedo poner a la otra, ¿no? Ah, pero no sé... No sé si me vaya clásico con la Domi... ¿Y cuándo tenías pensado venir para acá? En... Yo creo que metieron en junio... Junio... No, en julio... Julio, julio... Eh... Pues tengo que ir a sacar... Quiero sacar la licencia... En Puerto Rico... Y es posible... Ah, la licencia... De conducirme, bueno... Y es posible... Para poder coger y... Para no tener que hacer el revulu... En... En California... Y es más... Es más fácil hacerlo en Puerto Rico... Yo después... Después tengo que planear pronto... A ver cómo lo hago... Este... Y no sé cuánto tiempo hemos... Pues... El contrato mío... Se acaba... Junio 30... Vengo que no... ¿Lo puedo extender? Muy probable que no me lo extiendan... Este... Y la verdad no quiero extenderlo... El plan E... Me quedó... Me quedó... Una o dos semanas... De julio... Porque la... El contrato se acaba... Junio 30... Me puedo quedar... Más probablemente una semana... Y... Y después de eso... Me quedó en Puerto Rico... Me quedó en Puerto Rico... Como un mes... Para solucionar... Lo de la... Licencia y eso... Y después... Me voy para California... Entonces... Cuando tenga todo ready... En California... Ven y recojamos... Vamos... Ok... Entonces... Te vas a quedar... Estacionario... California... Jato... Puede que sí... Te vas a despegar... Me quedó en bütün... Y... Te vas a quedar... Solucida... Vale... Te vas a ir... No. Estoy buscando un gen plazo para el 2016. Entonces, algo que también mami no sabía, que eso lo he dicho ya varias veces. Ella pensaba que la ley en Puerto Rico se había vuelto más estricta respecto a la portación de armas. Y ella que al contrario, que cogieron y la hicieron más sencilla. Ahora esto es básicamente como en Texas. Lo que falta es que te venden las pistolas en los Walmart. ¿Estás pensando en comprar una pistola? No. A mí lo he pensado, pero no... Muchos papeles, mucha mierda. Además hay mucho dinero. En California es un revolú, pero cuando llegue a Estados Unidos, yo voy a comprar. Porque, por lo menos aquí en PR la hicieron como las de Texas. Básicamente, lo único que así me dio la asunto, no entendido. Es que te tienes que esperar como unos meses entre que te aprueben la licencia como tal. Pero de que puedes portar básicamente lo que sea. ¿La cambiaron este recientemente? Me dije... Yo no lo sabía y busqué y lo cambiaron para María. Si. Ellos sentieron un sobresalque de AR, pero no me cabe. Yo lo cargo. Pero ya tengo AR. Yo no tengo medicina. No me han hecho nada. Porque como a mí decía, como que... Hubo un caso recientemente... No sé si... Lo habéis visto, o has escuchado las noticias del boxeador este. Félix Verdejo. Ajá. Tiene un revolú ahí que... A mi dice como que ah, tan fácil que le cogieron y le dieron la portación de armas Y le digo mami, así de fácil es Ya ni preguntan Pues el tipo tiene portación Tenía portación de armas Lo he pedido como hace cuatro meses atrás En Puerto Rico las cosas no están No están buenas que Con tanto criminal Ellos lo que hicieron fue como que Recuerda que para margar la criminalidad Subió A niveles astronómicos Que los más pobres Le querían jugar obviamente a los que A los pocos que tenían Y entonces como los policías no querían intervenir Ni tanto pues A nuestra querida gobernadora Wanda Vázquez Se le ocurrió la maravillosa idea de hacer esos procesos más fáciles Pero como quieras O sea, Puerto Rico es este territorio americano Territorio americano Ajá Que ellos no pueden coger y Y hacer reglas donde O sea, exportar armas sea bien difícil Por eso está en la constitución de que O sea, tú tienes derecho a exportar armas Muchachos, antes te ponían mil peros Y si tenías un problema con el vecino Y le iban a preguntar al vecino Que antes que te ponían mil peros Si tenías un problema con el vecino No te daban la portación Ah, y eso sí La única restricción era Lo de comprar balas Que aquí eran medios estrictos Solamente podías comprar cierta cantidad de balas a la gente En California las leyes son bien difíciles Pero yo la quiero más que para la casa Sí, lo que pasa es que uno la quiere No es probable que compre Compro una escopeta y compro un M9 Sí, eso para House Defense Time Ajá Eso sí, aquí según me dijo Porque tengo un par enfermero Que fue el que hizo el proceso de la portación de armas Yo estaba preguntando A ver Este Por encimita Me dijo que las escopetas salen aquí demasiado baratas Es lo mejor lo que te compraba Una Ah, es una pistola de mano Ajá Te podías comprar como escopeta Las escopetas son baratas Y son fáciles de mantener Y La verdad Oye, yo disparo escopetas Y Y no quiquean Tanto como Enseñan las películas y eso Son bien fáciles de apuntar Son bien fáciles de apuntar Por eso que también depende de qué tipo de Sabes cuán corto es el barril Obviamente si tienes un barril corto Eso va a patear El ley Porque ahora le da tiempo A la ignición O sea De la producción Las armas que he usado son todos militares Que la que La escopeta que Que los militares usan es la La M1014 creo que es ¿Qué dice? ¿Semiautomática? No, no es semi-automática Es de Pump Action Pump Action? Ajá Este Tal vez tienen esa Entonces Hangone lo que usa es M9 Y Por supuesto He disparado M16 M4 No me gustan las M16 La M4 es un poquito mejor Pero No me gusta el sharding handle No me gusta como arriba Arriba sí Medio hard No he disparado otra ¿Qué es esto? ¿Tú muchachos no me copio más de ti? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No estaba solo, no hiciste el down A guardan me dice Pero que era un bot Ehh... Puede que si El cascador Si, coja Yo no he disparado Otro tipo así de AR Pero que No sé Me interesan las AK Porque el charting handle se ve más cómodo Yo también estaba pensando De conseguir algo así Conseguiría una Porque también además son baratas Y he visto que Este Los destruction tests que hacen Para ver cuánto aguanta El barril y eso Y aguantan demasiado Pues bueno también Hay un monte Está arriba ¿Lo viste? Está aquí Tengo un enemigo Dos M16 Con las medicinas Pero si que si me compro Yo no creo que me compro una AR Es un poquito Innecesaria Costoso Eso también pero Si me compro una Ea Abajo Lo viste detrás de la piedra En 60 Ok Y viene subiendo En 65 Detrás del carro Lo viste Me di Me di uno En 65 Detrás del carro Está regidito Eso es Eso es Bueno Por lo que si me compro Me compro una M4 Para practicar En el Air Force Te hacen disparar Casi todos los años Tengo una G36 Una G36 Eso Una G36 Eso Eso Una G36 Necesito un Pico de tal medicina Si hay otro mas Hay otro mas Este En 15 Por los edificios Detrás de los edificios De la cerca Ode frente de los edificios Ode frente de los edificios Al otro Después de la cerca Al otro lado Yo creo que es un bot Esta bestia verde Donde esta Aquí esta Tumbado A quien le estaba tirando No sé. Bien, 4 hay que quedar aquí al fin. Estamos en neblina y yo estoy... ...jeguete, silenciado. Probablemente está en The Squidder o pasa en G. No sé ni allá, ¿verdad? Este tipo tiene una Beryl y una M16. Vamos a quedar con la Tommy. Entonces, yo le estaba comentando eso a mí. Pues la verdad, respecto a todo. Yo lo más probable es... ...create de buscar empleo en Saltorio. Y no sé si... ...no sé si. ¿No ibas a ir a la escuela medicina? Sí, sí, pero como quiera tengo que coger un año de Beryl. Sí. No te dejan tirarte a la suelta. Porque coger examen en septiembre... ...y lo más rápido sería entrar en enero. Pero es bien jodón. No extender a ello. De AR. Entrar en enero es bien jodón. Así que estás esperando y te recomiendan que puedas un año off. O sea, que le llaman un... ...creo que ha sido un off year. Y el off year es para eso, para que uno coja y trabaje y... ...esa estupideza. O sea, como quiera vamos a coger un año. Así que pensaba que mientras tanto en eso y realmente después de haber cogido esta última clase... ...incluso hasta me... ...me sentaría a... ...a esperar. Porque... ...no puede haber clases presenciales... ...las ciencias online... ...no hay... ...no hay en vida acá. Yo creo que este tipo tenía un... ...un thumb grip. Sí, lo veo. Qué fresco. Está moviendo. Trader palo. En 355. Un boost. Medi uno. Eso es. Un boost. Un boost. Está moviendo. Estaba en el círculo. Y pues la opción de... ...de aqueyo es por si me tenía que dar más tiempo, pues... ...pues... ...voy a trabajar con Google de seguridad o algo así. Ah... No lo sé. A lo que estoy pensando. Oye, hay alguien aquí, Joseen. Al frente nosotros uno 10 Extended AR M4 ¿Tiene un M4 ahí este? Ese tipo, el de aquí M16 y acá, este de acá Usa, claro Hey, hay alguien aquí Tiene que ser un bot, pero medio solido ¿Estás suave? Eh, ya tiene un amigo también Eh, ya tiene un amigo también Ya veo a alguien bajando 350 Puedo empezar a tirarle ahora Le di uno Está subiendo Ah, sí, hombre Está lejito Está escondido Vale, ya está ¡Het shot! Ah, no fue el hit shot pero Cómo que era de solido Viene alguien, viene alguien, viene alguien Aquí en 185 Eso fue ajuste ¿Tiene 762? No 506 Necesita 762 No mucho, como 30 balas Yo creo que este tipo de acá todavía tiene Y este tipo tiene Me dice agarrar espacio Hay alguien bajando en un carro O en un buggy En 100 200 Y hay otro atrás Deja a ver donde está el de atrás No 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 este fue el tipo que lo tiramos por aca bueno pero el tipo vidrio y lo matamos llegamos al circulo rapidito 6 gente vivas asi que los que estaban en el buggy tu y yo y dos mas estan en el carro estas que son los del buggy los de la pick up viste la pick up? ah la escucho la escucha? escucho algo asi son la pick up estan guiando ahi alrededor a ver si nos ven no los veo el buggy viene el buggy viene de la vista lo escucho nada mas veo a alguien dos cuarenta bien a lo dejo si falle no lo que significa es que el del buggy no es probable es uno solo ahi esta el del buggy se bajo ea se metio entre la casita a ver tu crees que esta lo loco estabas rompendo un nuevo mal caso vi lo vi lo vi por lo menos esta silenciado agarrete el circulo esta bien chiquito tambien asi que hey el de los cuarenta viene cogiendo por el medio de la calle va a tirar esta bien 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 suave ahora coño viene por aqui ya que puesta llena por aqui esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien Son dos solos, Joseph, no creo que sea un equipo Se van a pelear, se están peleando ya ¿Dónde está el tipo? El tipo que me está snipeando trata de buscar Está abajo, yo creo, abajo, en las casitas Ahí está No, por eso hay que ver que se va a dar agua Puedes dejar que se peleen Dejar de huir Y ahí está Sigue, sigue, eso, eso es El tipo no sabe Jodienda Dale, 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 dale Eso es, eso es Eso es, eso es Te vio por un actual push, está ahí, ¿lo viste? ¿Está en la casa? Sí La ventana lo ve Sube, date, date este, eso mismo, venkido y eso El tipo está en el carro, así que se va a poner a guiar alrededor, a ver qué hay Sigue, dale, 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 dale Y ay Se va a引at Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Tírale, tírale, tírale ¡Embuste! ¡Embuste!